Esta es la lectura bíblica, nueva versión internacional para hoy, 3 de enero, Génesis capítulo 8. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo, y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat, y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho, y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperando a que se secara la tierra. Luego soltó una paloma, para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse, y volvió al arca, porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó siete días más, y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así, Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó siete días más, y volvió a soltar la paloma. Pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo. Que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor. Y sobre ese altar, ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno y días y noches. Génesis capítulo 9. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras. Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto, pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Por cierto, de la sangre de ustedes, yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos, les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca. Las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ella aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé, este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can, que fue el padre de Canaán y Japheth. Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día, bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Japheth tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminaron hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró, maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó, bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Que Dios extiende el territorio de Japheth, que habite Japheth en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. Génesis 10. Esta es la historia de Sem, Can y Japheth, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Japheth fueron Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer fueron Azkenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javan fueron Elisá, Tarsis, Kitín y Rodanín. Algunos de ellos que poblaron las costas, formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Los hijos de Cam fueron Cus, Miserrayín, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Jabilá, Zaptá, Ragama y Zabteca. Los hijos de Ragama fueron Zabá y Dedán. Cus fue el padre de Nimrob, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice, como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erek, Akkad y Calné, en la región de Sinar. Desde esa región Nimrod salió hacia Azur, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot-Ir, Cala y Resem, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala. Miserrayín fue el antepasado de los Ludeos, los Anameos, los Leavitas, los Naftuitas, los Patruceos, los Caslujitas y los Kaftoritas, de quienes descienden los Filisteos. Canaán fue el padre de Zidón, su primogénito, y de Jet, y el antepasado de los Jebuceos, los Amorreos, los Jerjeseos, los Ebeos, los Araseos, los Ineos, los Arbadeos, los Amareos y los Hamatitas. Luego, estos clanes cananeos se dispersaron y su territorio se extendió desde Zidón hasta Gerar y Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Admad y Cebollín hasta Lhasa. Estos fueron los descendientes de Cam, según sus clanes e idiomas, territorios y naciones. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Los hijos de Sem fueron Elam, Azur, Arfasad, Lud y Arán. Los hijos de Arán fueron Uz, Hul, Geter y más. Arfasad fue el padre de Selaj. Selaj fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Pelej, porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Yeraf, Jadorán, Usal, Diklá, Obal, Abimael, Zabá, Ofir, Jabilá y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán y vivieron en la región que va desde Mesá hasta Zephar, en la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio.